Vamos 100 visitas a un centimo Venga pa Yo no la he intentado Dice la superficie de un tetrahedro Es 9 raíz de 3 Calcula su arista y su volumen ¿Cómo es el área de...? ¿Un tetrahedro? ¿De un tetrahedro? Ah, en base por altura Ah, no, el área ¿Sabes lo que es un tetrahedro, Dillo? ¿Qué es? No Un rombo y una pirámide para arriba Ah, un rombo Un rombo luego un cuadrado Es un triángulo, Dillo ¿Un triángulo? Un triángulo Cuatro triángulos iguales Claro ¿Entonces el área cuál será? ¿El área es...? ¿El área del triángulo? ¿Pasa con altura a partir de entre dos? No La fórmula del área es Raíz de 3 por A cuadrado Y la fórmula del volumen es Raíz de 2 La arista ¿Vale? Entonces, teniendo el área Calculo la arista Y teniendo la arista Calculo el volumen ¿Vale? Pues me piden la arista y el volumen Entonces me queda que Raíz de 3 por A cuadrado Es igual a 9 raíz de 3 Esto se simplifica con esto Me queda A cuadrado igual a 9 A igual a 3 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está Y el volumen sería Raíz de 2 partido 12 Por 3 al cubo ¿Cuánto da eso? Las 9 raíz de 2 partido 4 3,1 es un Que no vale poner decimales Que queda en forma de raíz ¿De verdad? ¿Y cómo vas a la QS? ¿El qué? 9 raíz de 2 Y yo 3 al cubo 27 Entre 12 es 9 cuartos ¿Simplifica? Y yo Lo tengo Vale, 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 vale Ya está Raíz de 2 Por 3 Por 3 Por 3 12 es 2 al cuadrado Por 3 3 es 3 9 es 4 ¿Lo veis o no? Sí ¿Lo ha ido tan enterado o no? Pues esto no lo hacéis Porque no sale del píndolo Deutreda Y yo ¿Cómo? Porque no me metí en internet Para buscarle ¿No? Porque no me metí en internet ¿Qué? 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 ¿Qué?